Sobre la organización de eventos deportivos ¿Alguien alguna vez ha realizado algún evento deportivo? Olimpiadas en los colegios Olimpiadas en los colegios, ya Que es bastante común, pues, ¿no? Si, todos hemos vivido esa experiencia, creo, ¿no? ¿Alguna otra persona que había organizado o haya sido parte de un evento deportivo? ¿Cuál? El campeonato En el barrio, sí También, también ¿Alguna otra experiencia? De primera división Acá en Shanghai, creo que es el laurel, ¿no? Ya, pero ¿la Copa Perú es un evento deportivo? Sí, claro, ¿no? El deportivo es como realizar un evento deportivo Sí, más adelante vamos a ver que la organización de eventos deportivos Teóricamente es lo mismo que organización de eventos, ¿ya? Solo que de índole deportivo Para no confundirnos Hay mucha teoría sobre la organización de eventos deportivos Pero si le quitamos la palabra deporte La definición es la misma que organización de eventos ¿Sí? A ver, sí quisiera saber ¿Qué expectativas tiene del taller? Porque eso me sirve a mí Para si al final cumplí con sus expectativas o no Hasta ahorita cumplió En todos los lugares He cumplido, creo, ¿va? Así que espero que ustedes también cumplir ¿Qué expectativas tiene? A ver, señora... Señora Beti, ¿qué expectativas tiene del taller, del seminario, de la organización? Bueno, también organizar un deporte de volei Ya, usted quisiera tener las herramientas para luego llevar a cabo un evento de volei ¿Ya? A ver, usted, señora, nos está grabando Estoy transmitiendo ¿Está grabando o de foto para sonreír? Transmitiendo Ah, se está transmitiendo en vivo Entonces usted, ¿no? A ver, amigo, ¿usted cuál es su nombre? Alberto Atrán A ver, a ver, escuchamos a Alberto ¿Cuál es su expectativa del taller? Bueno, no sé, quisiera una vez que se termine el taller Tener la capacidad de poder justamente organizar distintos tipos de eventos No solamente deportivos Pero me imagino que la teoría sea una sola para... Sí, exacto Ahorita justo vamos a entrar en la parte teórica Eso sí ¿A ustedes les gusta cuando las capacitaciones son teóricas o no? ¿Sí? ¿Les gusta? Porque si es así, estoy perdido Porque no he tenido mucho teoría Que sean los dos, ¿no? Sí, sí, sí Y... Sí, o sea, de hecho siempre hay que llevar su conocimiento nuevo Y yo, sobre todo, les voy a decir Apunten esa parte porque Oscar me ha pedido que al final le evalúen Así que al final va a haber una evaluación Así que yo les voy a decir Este tema, apunten, ¿no? Ah, de premio No, el premio es certificado El premio es certificado Sí, el certificado Bueno, los comprueban Igual, el examen más fácil Este... Bueno, los comprueban, el certificado se les va a enviar a su correo Así que es importante que al momento del registro Pongan su... Su correo En todo caso, no tengan correo Ponen un número telefónico Los llamamos desde Lima Y ustedes nos indican A donde lo podemos enviar el... Tal vez ustedes no tienen correo Tal vez tienen un familiar Así que... Por ahí solucionamos Y entonces la expectativa del taller es Llevarse nuevas herramientas Para poder implementarlos en el ámbito deportivo Ya, eso también es mi expectativa Ya, a ver Vamos a empezar con la parte teórica ¿Sí? Pero igual, yo lo que quiero es que Voy a hacer una breve lectura Y principalmente el tema es analizar Que nosotros mismos construyamos nuestras propias teorías ¿Ya? A ver, vamos a ver primero ¿Qué es un evento? Es una oportunidad para el ocio Una experiencia social o cultural Fuera de las opciones habituales Y más allá de la experiencia de cada día A ver, alguien que me quiera decir ¿Qué es lo que rescata de esa definición? Repito, es una oportunidad para el ocio Una experiencia social y cultural Fuera de las opciones habituales Habituales Y más allá de la experiencia del día a día ¿Qué rescatan de ahí? ¿Me escuchan así o no? ¿Sí me escuchan? ¿Me sabés así? Voy a ir cambiando ya Porque estar con el micrófono me distrae un poco No, no, no me gusta Y a ver, ¿qué es lo que rescatan? ¿Cuál es su nombre? Bastián Bastián Sebastián o Bastián Bastián A ver, Bastián ¿Qué idea tú rescatas de esta primera definición? Se podría decir De ser libres habilidades Y más allá de la experiencia de cada día Porque hacer un evento ¿Cómo decirle? Sale algo nuevo De lo que ya sabes Puedes sacar más cosas ¿Ya? Y te saca de tu casilla Si aprendes más A ver, Víctor ¿Tienes alguna idea Que quisieras aportar? Nos da la oportunidad De mantener ocupados Mente sano Porque jugando deporte Se puede Ir más allá Y que los jóvenes Sientan ocupados Activos Con el deporte Ya Sí, ahorita Todavía no hemos centrado A eventos deportivos Pero yo lo que rescato De esta primera definición Y quisiera que A ver Es una oportunidad O sea que Es una oportunidad Que si quiere Que si quiere Uno del pueblo Sobresalga Como dice la oportunidad La oportunidad es de sobresalir Así como dice la pregunta Mismo Y las ¿Cómo dice? Habilidades O sea que es una habilidad Que sobresalga Que sobresalga Hay veces como dice Hay un campeonato Sobresale el sitio O sea que el sitio Va representando Va sobresaliendo más Y van sobresaliendo Los muchachos de deporte ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Gustavo Ahí ya Listo, Gustavo Mira Lo que yo rescato aquí Son dos cosas Primero Un evento Estamos hablando de evento No estamos hablando de deporte Ya Un evento Como acá dice Puede ser una experiencia social O cultural ¿De qué otra experiencia puede ser? Deportiva ¿Cuál otra? Cultural, social, deportiva ¿Qué más? Religiosa ¿Un matrimonio qué es? ¿Es un evento? ¿Cuál es su nombre? Delicia A ver, Delicia ¿Tuviste quinceañero? ¿Fue un evento? ¿De qué tipo? Social Social Un quinceañero es un evento de tipo social Por ejemplo Mañana es mi cumpleaños Me va a hacer una fiesta sorpresa Es un evento de tipo social Mañana hay que verse casa Es un evento de tipo Es un evento de tipo religioso ¿Ya? Esa es una de las cosas que rescato Que hay diferentes tipos de eventos ¿Ya? El día de hoy Obviamente venimos a hablar de eventos deportivos Y el otro que rescato Es que son Son Bueno, son Están fuera de las opciones habituales Y más allá de la experiencia del día a día ¿Qué les quiere decir eso? ¿Que es algo repetitivo? ¿Que pasa todos los días? No O eso Único 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 El otro evento es que sea De cualquier categoría Puede ser deportiva Gastronómica Religiosa Cultural Y que sea único ¿Ya? El evento de hoy día Es único Sí En la otra semana yo no vengo A menos que pidan que venga Y ojalá Invite No Pero ya no van a venir las mismas personas Tal vez ya no venga en coño en pie Tal vez ya no sea la misma hora Tal vez ya no esté con la misma Ánimo ¿Sí? Es único ¿Ya? En los Panamericanos ¿Es un evento único? No creo que se repita En muchísimos años se han repetido En Lima no se han repetido Y si se repite no creo Se repite con la gran magnitud Que está ocurriendo Y a ver Ahora vamos a ¿Qué es un evento deportivo? Es todo espectáculo deportivo Competitivo o no Ojo con eso Competitivo o no Que se realice Que se realice En un escenario deportivo Y que cuenta con la presencia De público Sin importar si se realiza Con un ámbito De lucro o no Y sea de carácter nacional O internacional Acá como les decía Un evento deportivo No siempre Es igual a competencia ¿Ya? A ver Dígame un ejemplo De un evento Deportivo Que no sea competitivo Una quincana Se puede decir que compiten Entre Entre dos grupos Pero no es tan competitivo Como podría ser Claro La final de Perú Así en la Copa América Es recreativo Es recreativo Sí Un campeonato de barrio Un campeonato O de repente Nosotros ahorita en el break En vez de que Oscar diga Vamos a salir al break Nos prestan una pelota Y nos ponemos a jugar acá nosotros Gole No es competitivo No es competitivo Es recreativo Sí Es para activarnos ¿Ya? Que cuenta con presencia de público Sin importar si se realiza Con el ánimo de lucro o no Un evento deportivo Siempre tiene que ser Con ganancia No necesariamente No necesariamente Nosotros como Si es para ayuda social Claro Nosotros como IPD Los eventos deportivos Que hacemos Tienen un enfoque público Y social Ya Ustedes Bueno Cuando yo expongo a Prolit Ellos tienen como trabajo final Hacer eventos Y proyectos Entonces ellos También están en la En el deber Tienen el deber Que también Hacer proyectos Sociales ¿Sí? Ustedes El enfoque que yo les vengo a dar No los vengo a obligar Entre comillas A que hagan proyectos O eventos sociales Porque la idea es que ustedes También puedan Generar sus propios ingresos Más adelante Con la que aprendan hoy día Así que ustedes también Están invitados a hacer Sus eventos y proyectos Con fines de lucro Si gustan Y que sea de carácter Nacional Local Comunal Distrital O internacional Ya a ver Dice Los eventos deportivos Son actividades que se realizan De manera esporádica Como ya hemos dicho No es habitual Y que tienen unas repercusiones Positivas en el lugar Donde se organiza Turística Infraestructuras Económicas Sociales Deportivas Políticas Vamos a hablar Sobre los panamericanos Ya a ver Uno por uno Ya no se peleen Al participante Ya A ver Los panamericanos ¿Qué impacto turístico Tiene en el Perú? No hablo de Lima En el Perú Alín Un ejemplo Vienen muchos turistas Vienen muchos turistas No solamente Vienen los deportistas Vienen todos Vienen los familiares De los deportistas Y viene gente Que es hincha De esos deportistas Ingreso económico Sí, eso lo vamos a ver Turístico es eso Otra cosa Justo con Yampier Estábamos en la plaza Después de almorzar Y nos fuimos a querer Comprar un milco El peluchito Eso es turismo Gastronomía De infraestructura Lo que hablaba Yampier El legado deportivo Que nos están dejando Los panamericanos ¿Han visto la infraestructura Que hay? Es de nivel Es a uno eso Es a uno Es increíble De verdad Pareciera a veces que Eso es Perú Como que Parece de Estados Unidos Pero no es Perú Y tenemos que estar orgullosos De eso Entonces nos está dejando Infraestructura ¿Sí? Nos están dejando Toda esa vida Panamericana Luego Otras personas La van a evitar Entonces Esa infraestructura No solamente deportiva Ojo Hay pistas nuevas La Costa Verde La han arreglado No solamente Es infraestructura deportiva El aeropuerto También lo han arreglado Es más accesible Para las personas Con discapacidad ¿Ya? Económica Es lo que mencionaba ¿Cuál es su nombre? Daniel Lo que mencionaba Daniel El hecho de que Vengan turistas El simple hecho Que se hospeden En un hotel Ya Mejore la economía En el país ¿Sí o no? El hecho de que Yampier y yo Compremos un milco afuera Ya ayuda A la economía De Chancay Y De manera macro ¿Qué aspectos sociales ¿Qué aspectos sociales Hemos encontrado Que Que han impactado A los panamericanos Hasta el momento? ¿O que ustedes creen Que van a impactar? Sociales Uno que es invisible Socialmente ¿Cómo está impactando A los panamericanos? Fomenta el deporte En otras personas Exacto Antes ¿Sabíamos que era el squash? No Ahora ¿Amamos el squash? Se alimentan deportivamente Exacto Exacto Por ejemplo Yampier está con su foto El squash de Lima 2019 Súper orgulloso De ser parte De Lima 2019 ¿Cómo se buscó? Lima 2019 Nos sentimos más comprometidos Con nuestro país ¿Sí? Al ver que hay tantas medallas ¿Nosotros no tenemos Peruanos ¿Sí o no? Sí Socialmente Ayuda a que nosotros Nos sintamos Más Peruanos En largo plazo Que van a querer llevar Que van a querer Poner en práctica Esos deportes Ya no solamente Va a ser fútbol y boli O básquet Aunque básquet últimamente ¿Hay alguien de básquet Aquí especialista en básquet? ¿Básquet? Ha bajado un poco el básquet ¿No? Porque no hay federación De verdad ¿Qué otro impacto deportivo Ustedes han encontrado? La infraestructura Sí, infraestructura Pero más allá de eso A los panamericanos ¿Qué deportistas vienen? ¿De nivel bajo? No Vienen de nivel De nivel Vienen los mejores Estados Unidos no más En algunas disciplinas No manda lo mejor Por ejemplo a gimnasia Estados Unidos te manda El equipo C Y gana oro Imagínense el equipo A Se manda Pero deportivamente Impacta pues ¿No? El Perú se vuelve más visible ¿Por qué? Porque todas las estrellas De las disciplinas deportivas Están acá Políticamente ¿Cómo está impactando Los panamericanos? ¿O cómo ha impactado? ¿Qué pasa con los chicos Cuando ganan medalla? Ahora le van a dar Su departamento ¿Por qué? ¿Qué hubo Políticamente Para que les den un departamento? Hubo una Una ley Que hizo Leila Leila Chihuán Decretó una ley En la que todos los deportistas Que ganen medalla Iban a tener un departamento Yo creo que después Los panamericanos Ya vamos 13 medallas Si no me equivoco Ya hemos pasado Todo la Nuestro mejor Medallero había sido 12 Ahora estamos en 13 Yo creo que eso Yo creo que eso va a ayudar A que el presidente Los congresistas Y todo Se pongan Más la camiseta de deporte Y saquen más leyes Y tal vez en un momento El IPD Pueda volverse un ministerio Y pueda tener El peso que se merece Porque Si es cierto Somos el ente rector Pero no somos un ministerio Se depende de otros Ministerio de educación Bueno A ver Vamos a ver los tipos Esto lo vamos a ver Super rápido Hay cinco tipos Según tamaño De eventos Esto si quieren lo apunta Si quieren lo apunta Si Según tamaño Tenemos así como la ropa XS SM Y XS ¿Ya? A ver Quisiera que alguien me apoye Con un ejemplo De evento XS A ver Entre aulas Entre secciones No más Un campeonato La final Cuarto versus quinto De secundaria ¿Es un evento deportivo XS? Sí Un evento deportivo S Puede ser un interbarrios Puede ser un interbarrios O la final La final de la selección Del colegio A Contra la selección Del colegio B Ya no es Yo diría que un interescolar Es más M Porque participo más Participo más Yo en M Pondría un interescolar Dentro de un evento Claro Pero me refiero a que solamente Participe en dos colegios No más Un evento M Yo diría un inter-empresas La universidad ¿Saben lo que es la universidad? ¿No? ¿Cómo lo pondrían? ¿Con un evento M O un evento L? M ¿En el escenario? M ¿No? No todas las universidades participan No todas las universidades participan Un evento L ¿Cuál pondrían? La final de la Copa Perú La Copa Perú La Copa Perú La Copa Perú Los Juegos Deportivos Escolares Participan todas las regiones Es como una Copa Perú, ¿no? Algo así Desde el distrito Desde el distrital Y todo eso Y un evento XL ¿Cuál pondrían? Los Panamericanos Los Panamericanos ¿Cuál otro? El Mundial El Mundial Las eliminatorias La Copa América Yo creo que es L Yo creo que es L Yo creo que hasta incluso La Copa Perú es más grande Que ese Digamos, ámbito nacional Sí Yo diría que Los XL Yo diría que son El evento que estamos haciendo hoy día ¿Qué tamaño es? XS 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 A ver, ahí voy con una pregunta Y quien me la responde Se gana No sé qué se gana Se me va a ocurrir algo A ver Pregunta Para que responda, ¿ya? ¿Un evento surge espontáneamente? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No Levanten las manos los que dicen Que sí surge espontáneamente un evento Espontáneamente el evento Levanten la mano La organización La organización Puede ocurrir Y que sea organizado A ver, por eso digo Por eso digo Levanten la mano los que creen Que surge espontáneamente un evento Un grupo, por ejemplo, de trabajo Se pueden de acuerdo jugar En un lugar X Espontáneamente Ya Depende del tipo de evento Puede ser Ya Pero a ver, por eso Solamente, levanten la mano ¿Quién dice que surge espontáneamente? No Ya, dos personas Tres Se están animando Cuatro Ya ¿Quiénes dicen que no surge espontáneamente un evento? Escucha, creo que son menos Yo también levanto Eh, ¿y los demás? Están en duda Prefieren escuchar la respuesta Ya La respuesta Se pueden ver desde dos aspectos Ya Vamos a responder primero Los que levantaron con sí Tímidamente dijeron que sí Ya La pichanga del barro Un evento no La pichanga del barro Ya Yo te diría que La idea Del evento Surge espontáneamente Claro Me levanté y dije Hoy quiero pichanguear La idea La idea surge espontáneamente Me levanté y vi que en Chancay No sé Hay este Muchos niños O mucho adulto mayor Entonces digo este Ya, mañana Quiero hacer un evento Para Recreativo para el adulto mayor De la comunidad X De Chancay La idea Pero La organización del evento ¿Es espontáneo? No ¿Qué se necesita? Planificación Planificar Ya Entonces Llévense esa idea Un evento como idea Sí puede surgir espontáneamente A veces Me pasa que yo me levanto Y tengo miles de ideas De hacer Pero yo no nunca la hago Pero Planificarlo Si te lleva tiempo Ya Vamos a definir ¿Qué es organizar? Que es bastante similar A planificarlo Organizar se refiere A la acción De distribuir De forma conveniente Los materiales Los recursos Y personal Para ejecutar De manera óptima Las funciones Que se desean ¿Ya? Entonces Ya tenemos Claro Medianamente claro Creo Que es un evento deportivo ¿Sí o no? ¿Sí? Acuérdense Es de No es habitual Es un evento único De índole deportivo Con fines o sin fines de lucro ¿Ya? Y ya tenemos claro Que es organizar Organizar Es la acción De distribuir De forma conveniente Los recursos Para poder cumplir Un objetivo Y ahora Lo que quisiera Es que en parejas Podamos hacer esto Construyamos Una definición De qué es Organización de eventos Deportivos ¿Ya? En parejas Con la persona Que está a su costado ¿Ya? Tenemos Cinco minutos Contados ¿Ya? Porque como empezó Un poquito tarde Estamos volviendo ¿Ya? Cinco minutos Contados Ustedes tres ¿Sí o? Ustedes tres O con quien se sienta cómodo Es verdad Pero que no sea tan largo el tiempo Cinco minutos En una hoja Pongan este O eventualmente Cuál es el concepto Que ustedes tienen De organización De eventos deportivos ¿Ya? Si quieren que pase La lámina Me van a avisar ¿Ya? Cinco minutos Ya no sé Por fila A ver Así que está Muy bien Bueno Un momento Gracias.